Diego Luna en su camerino de privacidad. Oye, nadie más ha entrado al camerino de Diego Luna en privacidad más que ventaneando, ¿verdad? Yo después de la nota tengo un comentario. Pues mi Diego Luna, que tiene sus preferencias claras con ventaneando, las hace evidentes. Minutos antes de iniciar su función en la obra Privacidad, en el Teatro de los Insurgentes, Diego Luna recibió a Ventaneando en exclusiva en su camerino para platicarnos del éxito que ha tenido la obra. Que según cuenta, lo ha sorprendido sobremanera. Antes que nada, gracias por recibirnos aquí en tu camerino. Supongo que no cualquiera entra aquí, entonces estamos un poco, bueno, vaya que emocionamos de ello. Muchísimas gracias a ustedes, más bien por venir aquí a lo más íntimo de privacidad. Aquí la obra es un viaje que hace el escritor, que es mi personaje, con el público. El escritor está en una sesión de psicoanálisis donde el psicoanalista le dice es mejor que trabajes esto con ellos y pum, se prende la luz y ahí está el público. Y nos vemos. Y a partir de... No les voy a contar más porque ese es el principio, no les eché a perder la obra. Bueno, a mí nunca me había pasado esto, ¿no? Sí habíamos tenido mucho éxito generalmente aquí en el Teatro de los Insurgentes, con El Buen Canario, con Koch, nos iba muy bien. Siempre los arranques de temporada eran así, pero esta obra es especial, algo pasó, algo mágico pasó, una estrella nos viene siguiendo porque no ha habido una función que no esté llena. Y como a lente de ventaneando no se le escapa nada, notamos algunas curiosidades que Diego tiene en su camerino, desde utensilios para ejercitarse antes de dar función, hasta dulces, juguetes de Star Wars, saga en la que participó, así como fotografías de sus hijos Jerónimo y Fiona junto a su padre. Y una carta en la que Camila Sodi le dice que lo ama y le desea suerte en su temporada teatral. Pero algo que llamó nuestra atención en particular fue este curioso muñeco, el cual es una réplica idéntica de él mismo. Este es el regalo más raro que me han dado. El otro día estaba dando las gracias y una chava me pasó esto. No sé si antes le hacía vudú o qué. Ya tienes acción y ahora ya tienes vudú. Pero además, o sea, sí me veo jodidón, ¿no? En fin, pero se lo agradecí muchísimo. Me traen unos regalos padrísimos, cosas increíbles, cosas que luego no entiendo, cartas, ¿no? Es bien bonito. Diego seguirá ofreciendo funciones en privacidad hasta mayo, donde, por cierto, alterna personaje con Luis Gerardo Méndez. ¿Quieren estar al tanto de todas las exclusivas del medio del espectáculo? ¿Busca tener la información de los famosos de primera mano? Pues suscríbase a nuestro canal de YouTube, solo tienes que darle clic aquí.